Hace hambre la ruta del buen sabor, un espacio de la gastronomía ecuatoriana y del mundo, donde disfrutaremos los mejores platos típicos de los restaurantes y hoteles. Alzaremos cuchara a las suecas de nuestros emprendedores. Conéctate a través de nuestro canal digital y nuestra cadena de medios Radio TV Difusión Internacional, con la conducción de Abito Barra, de Ditocado KF. La cita es todos los martes 3 pm. Hace hambre la ruta del buen sabor. Estamos aquí en el tour gastronomico a nivel nacional y en este momento vamos a entrar a la cocina de Villa Café. ¡Acompáñame Santi! Sí. Sí. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Buenas tardes, aquí me llegan un guián y me va a hacer unos, ¿qué me va a hacer los actos? Patacones reventados, una cara. Patacones reventados, buenas tardes. Cuéntenme, ¿cómo se procesa aquí? Tenemos un verde picado y lo ponemos a freír. Buenas tardes, amigos de Chécalo TV. Para mí es un honor estar en Villa Café con el empresario Cristian Villasís. Cristian, bienvenido a Chécalo TV. Cuéntanos sobre tu emprendimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho la entrevista y, bueno, acá estamos. Y curar un poquito de disfrutamiento y de Villa Café. Cuéntanos cómo surgió la idea de tener en este sector una cafetería como esta. Bueno, yo tenía una oficina en Torre del Norte, en la Torre A, en los que a dos cuadras. Y la idea nació de los dulces. Yo soy muy dulcero, con mi socia. Y decidimos, no me compramos los dulces. Nos teníamos que transportar a 10 cuadras o al molde un sol. Y decidimos, ¿sabes qué? Pongamos una dulcería. Con el tema de la dulcería nació, bueno, porque vamos a acompañar el dulce. Acompáñémoslo con un café. Decidimos averiguar en la Escuela de los Chefs, que está casi acá. Me metí a la Escuela de los Chefs al curso de barista. Soy barista. ¡Ay, muy bien! Hice el curso de los tres niveles. Hice el curso de barista. Una vez que estuve en la Escuela de los Chefs, conocí a Luigi Gardela. Luis y yo, Café Gardela. Adquirimos la máquina de café. Comenzamos a buscar el local. En el tiempo, comenzamos a buscar el local. Decidimos, bueno, ya tenemos los dulces, tenemos el café. Pero esa gente viene a comprar o a quitar algo también de sal. Claro. Comenzamos a buscar proveedores de sal. Y contratamos a un chef que nos ayudó con el tema de los sándwiches. ¿Todo esto de la par que ya emprendiste con Villacafé? Comenzamos a buscar el local. El local. Y arrancamos con el tema de los sándwiches. Tortillas de verde. En fin. Jujos. Ibas incorporando productos y productos a medida de la necesidad. Por un gusto de la mano, encontramos este local de cero. Este local no tenía nada, estaba vacío. Era un local nuevo. Y lo inauguramos. Así que contratamos a una diseñadora. Y fue más o menos una idea de diseñarlo así. Y pues, nació Villacafé. Por un gusto personal, directamente lo... Vamos. Muy bien, de verdad que está divina la decoración, muy acogedora y todo. Cuéntanos, Cristian, aparte de lo que me indicas, de que te viniste lo del emprendimiento, viendo la convicción con otra socia, hiciste un estudio de mercado, viste que en el sector realmente faltaba un producto así. Que hicimos, que hicimos, que hicimos, por el sector hay muchos comedores. Hay muchos lugares en los que estuvo en cuenta, muchos anuncios. Hay más de 10 comedores. Y quisimos hacer algo diferente. Algo que salga del esquema. Y lo conseguimos. Muchos, nos hemos, ya tenemos dos años. Y hay muchos clientes que vienen al sector por Villacafé. Y, como tú lo has dicho, es muy acogedor. Es un lugar en donde puedes venir a sentarte y a trabajar. Es un lugar en donde puedes venir a relajarte. Es un lugar en donde puedes venir a tomar muy buen café. A comer un muy buen postre. A compartir con tus amigos. A trabajar. Hay mucha gente que viene a sentarse a consumir una hora, a pasada una hora, dos horas. Y es un lugar muy diferente a los demás. No vas a encontrar por aquí un lugar muy bien diferente. No vas a encontrar por aquí un lugar muy bien diferente. Es a punto que tú indicas que, ¿qué hace realmente la diferenciación en los productos que tú ofreces al público? Y en sí, lo que es la gama de Villacafé. ¿Cuál es la diferencia? Claro, ¿cuál es la diferencia de otros lugares que podrías decir que también brindan café, también brindan dulces, también brindan lo que son bocados de sal? ¿Cuál es la diferencia que tú dices? Realmente es así. Me ha tocado ver que Cristian es un jefe que pone el hombro. Porque él mismo va a atender a los clientes, sale, entra de local con los, ya sea que esté afuera, ya sea que estén aquí en la parte interior. Y veo que sí. Entonces, la función personalizada, nosotros mismos nos acercamos a la mesa, atendemos directamente al cliente, yo mismo los atiendo a muchos, muchos, muchos clientes, muchas, muchos, nuestros clientes lo dicen, que es una autografía y regresa, pues, con preso. Entonces, el punto básico, la diferenciación es el servicio al cliente que tú le das. La cocina, fue una magnífica alegría ver cómo prepararon este hermoso plato. Cuéntanos, alguien nos decía que era una idea entre él y tu agresión de él, y fue maravilloso. Bueno, sí, nació entre los dos. Fue un día en el que practicamos y nació el patacón reventado. Fue una mezcla de verdes con queso, con chicharro, con guilletvita, con salpieta. Y fue evolucionando porque el verde tenía una forma, después lo cortamos de otra, pero, en fin, quedó esta maravilla. Con la cual estamos viniendo muchísimos clientes. Plata estrella, patacón reventado. Y pasa el SMS y las clientes van viendo y dicen, ¿sabes qué es eso? Es muy bueno eso. Es muy bueno eso. Y, venga. Les encanta. Veo que los clientes son súper diferentes. Súper ecuadorianos. Sí, 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 sí. Patacón reventado. Así es. Pero, bueno, ya lo incorporamos y de verdad que todo el viaje es difícil. Sí, bueno. Vamos a servirnos. Y seguimos en este tour gastronómico, en el cual vamos por todo el Ecuador visitando hoteles, restaurantes y cafeterías. Tal cual, vinimos acá. Vino Café, que para nosotros es un placer que nos hayas atendido con tu apuntador. Servicios clientes. Viendo de cómo te entregas a todos los usuarios que eres. Les felicito. Les felicito. Sigue adelante. Nos encanta estar promoviendo este tipo de emprendimientos. Y vamos a seguir haciendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación y sean bienvenidos todos. Gracias. ¿Podrías saludarnos nuevamente a los usuarios de redes sociales? Claro. En Instagram, dillacafe.es. Y pedidos, estamos a RATIC también. Y pedidos al 0993-9188-103. O al número de la batería, el 045675-480. Recuerden amigos, estos cheques de TV, un espacio hace hambre. Y los esperamos para seguir visitando todos los restaurantes y hoteles de aquí en nuestro país. Cristian, me indicaron que mañana tienes un artista invitado, Mau Sancho. Así es, así es. Así que estamos contentos de tenerlo acá. Así que los esperamos. Una entrevista en vivo, en este maravilloso Villa Café. Nosotros estamos agradecidos de parte del Grupo Intocado que tú seas la persona que vaya a recibir a un artista de la calidad de Mau. Sí, muchas, muchísimas gracias. Y nosotros también felices de tenerlo acá. Gracias a ustedes. Mañana sí que vamos a volver a este hermoso espacio Villa Café con nuestro artista Mau Sancho. Así que nos esperamos. Una persona muy especial que te admira mucho, que te respeta, te quiere, porque me dijo que te quiere como un gran amigo. Es nuestra directora Abigail Tobar. ¿Qué tal te parece si le mandas un saludito a las cámaras para nuestra directora Abigail? Abigail, muchísimas gracias. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo y un gran beso. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por la entrevista. Y sabes que las puertas de Villa Café están siempre abiertas para ti y para el equipo de trabajo. Y un fuerte abrazo otra vez. Gracias a ti, Cristian. Gracias a ti por habernos acogido, por esta exquisitez que nos estás brindando. Y créeme que para nosotros es un gusto volver el día de mañana con la entrevista de Mau Sánchez. Seguro, seguro, seguro. Pero y ojalá que Abigail también esté presente con nosotros mañana. Pero por supuesto, Abigail mañana viene con nuestra directora, así que le vas a dar el abrazo personalmente. Te espero, Abigail. Gracias amigos. Esto es Checa lo TV y los esperamos en la próxima. Hace hambre la ruta del buen sabor. Un espacio de la gastronomía ecuatoriana y del mundo. Donde disfrutaremos los mejores platos típicos de los restaurantes y hoteles. Alzaremos cuchara a las suecas de nuestros emprendedores. Conéctate a través de nuestro canal digital y nuestra cadena de medios radio TV Difusión Internacional. Con la conducción de Abito Barra, de Ditocado KF. La cita es todos los martes 3 pm. Hace hambre la ruta del buen sabor. ¡Gracias!